Yo me quedé quinchada con la cigüeña que estaba de batalla, con la culerna como la picotea, como revolotea, con la culerna como la picotea, sobre la vela. Calle en verde, canta en la cadena, que a los hijos de la cabina. Yo si tanto requiere este los caminos, con la culerna como la picotea, como revolotea, como revolotea, como revolotea, con la culerna como la cruz de la cabina. Calle en verde, canta en la cadena, que a los hijos de la cabina. Calle en verde, canta en la cadena, que a los hijos de la cabina. Todo el tiempo lo que sobre la arena Para el terreno cantaré con un cicatodismo de la arena Gracias.